Bueno, en medio de estos conflictos que vive el país de todo tipo, estamos con la gerenta, presidenta de Servir. ¿Presidente de Servir? Presidenta de Servir. ¿Qué se ha propuesto usted, doctora Espar? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Crear un cargo de gerencia pública y que existan estos gerentes en la administración pública. ¿Cómo le va? ¿Ha hecho el proceso de selección ya? Sí, estamos en medio del proceso de selección. Es más, terminando el día de hoy, una de las etapas claves de los hitos que se cumplen hoy día, nos entregan parte de las ternas de los propuestos para pasar por el curso de introducción. Los primeros 30 puestos de los gerentes públicos serán colocados hace fin de mes. ¿Cuántos han seleccionado? En ese momento, bueno, se presentaron 1.630 personas para nosotros. No, así, ¿no? Un tema súper interesante, un interés enorme de todas las ciudades del país. De hecho, el 43% de los postulantes son de otras ciudades diferentes a Lima. Solo el 57%, o sea, menos alrededor de la mitad, digamos, poco más de la mitad provienen de Lima, alrededor de 950 personas. Y, bueno, el proceso, el primer proceso, digamos, de chequeo, de requisitos básicos que tenía que cumplirse quedaron alrededor de 1.000 personas. Se ha hecho un rechequeo por si acaso, digamos, alguna persona, la computadora, haga un trabajo. Usted sabe que la computadora finalmente no piensa, así que se vaya a haber pasado algún detalle. Algunos crean que sí piensan. En fin. Pero, bueno, el tema es que se recuperó incluso algunas personas que efectivamente, por alguna razón, no dio error. Y estos mil han ido a evaluación. Han ido a una evaluación. Por estas consultoras que ustedes consultaron. Exactamente. Contratamos a un consorcio en un proceso llevado a cabo con las reglas del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos apoyan el proceso. Y salió el elegido el consorcio AMROP, Apoyo Consultoría y Hace Pública. Es una división, precisamente, Apoyo Consultoría. Y ellos han llevado a cabo el proceso. El día de hoy, como les decía, nos estaban entregando, cuando salió de la oficina, estaban llegando ya a entregar las primeras ternas, las 26 primeras ternas de los gerentes públicos. Y tienen hasta el 10 de junio, según los plazos previstos para entregar... O sea, ese era su proceso máximo. ¿Cuántos van a seleccionar esta primera? 30. 30 gerentes públicos para 6 instituciones públicas. Son 3 gobiernos regionales, Cajamarca, Junín, Acurímac. Y 3 ministerios, que son el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Producción. Decía el presidente de la CONFIP, hace algún tiempo cuando lo entrevisté para el comercio, que se sorprendía de que los gobiernos regionales hubieran solicitado tan pocos gerentes públicos, porque 3 gerentes públicos para 24 gobiernos regionales, la verdad que es poco, ¿no? Bueno, en verdad no son 3 gerentes públicos. Cajamarca nos ha pedido 4, Junín otros 4, Apurímac 6, y de hecho estamos trabajando con otros 3 gobiernos regionales para una segunda promoción de gerentes públicos que saldrán... O sea, son 10 para las regiones. En verdad son un poco más. En este primer tramo. 8, 6, 14. 14 para regiones y 16 para ministerios. Y en la segunda promoción que va a ser seleccionada para septiembre, ya estamos trabajando con algunas instituciones públicas, también probablemente se mantenga esa proporción. Ahora, yo entiendo un poco la reticencia. Recuerde que nosotros, usted creo que ya sabe que yo cuento las semanas de trabajo efectivo, estamos en la semana 26 de trabajo, exactamente a 6 meses de haber empezado de trabajar. Yo entiendo que debe haber algún tipo de reticencia todavía, oye, y esto funcionará, y qué sé yo, lo cual es comprensible. La ciudad no le ha pedido ningún gerente público. No por el momento. Bueno, pero estos seleccionados, estos 26 primeros, ¿cuándo se integran a su trabajo? A fines de mes. A fines de mes, incluso ya tenemos a una persona que está buscando posibles casas para, bueno, lugares para vivir, si es que alguna de estas personas tiene que moverse de una ciudad a otra, ¿no? O sea, ya estamos... Bueno, de hecho, van a estar en Cajamarca, van a estar en Abancay, van a estar en Junín, ¿no? Claro, y pensemos además que hay gente que se va a movilizar, digamos, de Cajamarca. ¿Quiénes van a los gobiernos regionales, o sea, quienes van a Provincia, porque los ministerios de las instituciones son de Lima, ¿no? Correcto. ¿Quiénes van a los gobiernos regionales? ¿Qué perfil tienen? ¿Tienen un perfil distinto? ¿Lo han pedido ellos? ¿Ustedes le han ofrecido, le han dicho, mira, tú vas a Provincia o nada? ¿Cómo ha sido la aplicación? No, es un tema, nosotros lo que hemos hecho, sí, hemos hecho un perfil del gerente público, digamos, el mínimo común denominador que todo gerente público, todos los que estemos en posiciones, digamos, de primer nivel, segundo y tercer nivel en el Estado, deberíamos compartir, que está en la página web de Servir, que es www.servir.gov.pe. Ahí está nuestro perfil genérico de gerente público. Pero en adición, para cada uno de estos puestos, que son básicamente seis perfiles, ¿no? Se han desarrollado competencias, habilidades, actitudes... ¿Pero por qué ellos a Provincia y los otros a Lima? Porque ese es, digamos, el sistema de gerentes públicos que está previsto en el decreto legislativo 1024, es un sistema por demanda. No es que nosotros, como Servir, llamemos al gobierno regional, que, oye, tengo la impresión que necesitas un gerente de infraestructura. No, 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 no. ¿Por qué esa gente seleccionada va a ir a Cajamarca y no los que van, los que se quedan en Lima? O sea, ¿por qué se queda alguien en Lima y por qué alguien va a Provincia? Porque los perfiles calzan. O sea, las personas han postulado, digamos, han puesto los puestos a los que les gustaría acceder. Y es gente que viene de otro lado, no es gente de... No lo sabemos. Nosotros no hemos tenido acceso en ningún momento a la información de las personas, salvo los puestos. ¿Esta gente va a tener un curso de inmersión antes? Sí, es un curso de introducción. Dura nueve días. Se va a desarrollar en las instalaciones de la Escuela Naval, donde se va a trabajar justamente trabajos en equipos. Van a tener talleres, líder, coach. Van a tener una suerte de introducción a lo que va a significar una suerte de ELAM, del gerente público, porque se requiere también alinear competencias, alinear diversas, digamos, actitudes que requiere un gerente público para tener éxito. Sí se puede tener éxito en el Estado. Se lo comentaba alguna vez. Sí se puede. Bueno, de momento, permítame ser incrédula. Pero sí, yo también estoy convencida que por lo menos algo se va a poder. Sí se puede. Ahora, ¿cuál va a ser el rango de precios de esta gente? Bueno, tenemos... El más alto y el más bajo. Correcto. Hemos aprobado una escala remunerativa que es sumamente interesante. Me gustaría podérselo explicar al detalle, porque no hay mucho tiempo, pero están aprobados rangos de remuneraciones desde 7.000 hasta 18.500 soles en cinco escalas, pero que en adición, si una persona se mueve de la ciudad en la que radica habitualmente, hay un bono de 10%, hasta un máximo de 10%. Puede ser 8% si el lugar está a menos, hasta una hora del lugar de residencia y más de dos horas es 10%. Ahora, esta gente no puede renunciar si no le gusta el asunto. Bueno, sí, tampoco es esclavitud, digamos. Hay una especie de contrato, por lo menos por un plazo de tiempo, es un año, ¿no? Es un año, ciertamente es un año. Y ellos tienen, digamos, ellos apuntan, lo que nosotros apuntamos es a funcionarios de Estado, no de gobierno. Entonces, son personas que van a incluso superar los periodos... Bueno, pero de estos 26, el que va a ganar más, ¿cuánto va a ganar? La verdad es que, como esta escala que le decía que es sumamente interesante, también incorpora un componente de mercado que lo pone la propia persona, porque también medimos la historia salarial de la persona. Imagínense que yo vengo ganando 1, 1, 1 y de repente paso a 15, no tiene mucho sentido. Entonces, esta escala salarial también tiene un pequeño componente de la vida, digamos, previa. Bueno, los presentarán en público, los conoceremos, ¿no? Por supuesto. El día 12 de junio va a ser la inauguración del curso de gerentes públicos en la Escuela Naval y termina el 20, ya con la... durante el proceso, por cierto, el proceso termina con las entrevistas que hace el Consejo Directivo de Servir, que presido. Y, digamos, y con eso ya se hace la selección final de quién va a qué lugar, ¿no? Bien, mucha suerte, doctora Espar, en este tema y estoy segura que van a servir de verdad al país y a los gobiernos regionales, instituciones donde acudan, va a ser una innovación. Sí se puede tener éxito en el Estado. Bueno, ya, en medio de toda esta tormenta. A mí, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Bueno, volvemos luego de la pausa, amigo, con lo anunciado, con el arqueólogo Duzo...